Si me emborracho es porque sufro mucho, mucho Si tomo es porque tú haces falta aquí en mi vida Pa' qué negarlo si eres tú mi preferida Y no hay momento que me olvide de tu amor Ay, qué dolor vivir, estar solo y sin verte Voy caminando sin saber dónde me encuentro Sigo tomando para ahogar este tormento Siendo borracho no lo puedo remediar Cuando me tomo cuatro o cinco para la azar Siento que un oro se me forma en la garganta Y poco a poco tengo que soltar el llanto Mi corazón llora por ti ya no se aguanta Ay, qué dolor vivir, estar solo y sin verte Voy caminando sin saber dónde me encuentro Sigo tomando para ahogar este tormento Siendo borracho no lo puedo remediar Cuando me tomo cuatro o cinco para la azar Siento que un oro se me forma en la garganta Y poco a poco tengo que soltar el llanto Mi corazón llora por ti ya no se aguanta Siento que un oro se me为 Siento que un oro se me fue Siento que un oro se me spear Si yo tomo cuatro o cinco para la azar Siento que un oro se me forma en la garganta Está en mi pleno منudar ¡Gracias!